...se encargan de luchar contra este furtivismo, aumentando la vigilancia y también en coordinación con las distintas cofradías. En el caso de nuestra ría, en la ría de Ferrol han constatado un descenso o un incremento debido a la crisis. Mira, vamos a ver, cuando llegamos realmente había incrementado muchísimo el furtivismo. Nosotros, bueno, yo a los poquitos días de llegar a la consejería ya me encontré con que incluso algún patrón mayor quería presentar la dimisión porque ya no podía seguir soportando la presión de los furtivos. Yo les pedí a todos un poco de paciencia, nos sentamos a evaluar la posibilidad de diseñar un plan de lucha contra el furtivismo y decías que se dirige desde mi departamento. Es cierto que nosotros lo pusimos en marcha, pero yo tengo que decir que aquí hay muchas administraciones involucradas. La primera fue la consejería de Presidencia, que incluso habiendo reducido mucho el número de policías autonómicos que tiene a su disposición, nos cedió un grupo de 22 personas que están prácticamente trabajando todos los días con los operativos del servicio de guardacostas. Hemos retomado el diálogo con el propio servicio de guardacostas, que estaban prácticamente en una huelga silenciosa, pero con poca posibilidad de salir a trabajar. La verdad es que en estos momentos ese problema está desatascado, están trabajando todos los del servicio de guardacostas. Hemos retomado también la colaboración con los servicios de vigilancia de las propias cofradías. Nosotros diseñamos una línea de convenio con las cofradías para poderles adelantar el dinero, porque sabemos que las cofradías no están atravesando los mejores momentos económicos. Y esta colaboración entre los vigilantes que están día a día en los bancos marisqueros, en los bancos de Percebe, en las zonas de trabajo de las embarcaciones de Bajura, saben informarnos mejor que los que estamos un poco más alejados del mar, por dónde tenemos que dirigir nuestros pasos. Y si bien había incrementado mucho el frutivismo, y si bien la crisis económica que existe en tierra hace que muchas veces algunos desalmados bajen a competir de manera desleal con nuestros profesionales, lo que sí puedo decir es que hoy la mayoría de las cofradías dicen que hemos ido a menos en el nivel de furtivismo. De cualquier manera, y aunque a mí siempre las personas que trabajan próximas a mí me riñen porque dicen que no queda bien que lo digan, lo sigo diciendo. No me sentiré plenamente satisfecha de cómo está evolucionando este plan de lucha contra el furtivismo, en tanto en cuanto siga habiendo furtivos. Sí es cierto que estamos mejorando, pero creo que todavía necesitamos el apoyo, ya no de todos los fuerzos y cuerpos de seguridad del Estado que lo estamos teniendo, ya no de los servicios de vigilancia de las cofradías que también, sino de toda la sociedad gallega. En el sentido de que es difícil que nosotros podamos erradicar de una manera general el furtivismo, siempre que haya alguien que esté dispuesto a adquirir estos productos por unos canales ilegales de comercialización. Y quiero recordar que tú lo apuntabas muy bien, y perdona que te dute al principio, cuando decías que era un problema social, económico y medioambiental. Hay una cantidad de profesionales que tienen que pagar sus impuestos, que respetan las normas y que es su actividad. Y a nadie nos gustaría que a nuestro lado estuviera quien hiciera esa competencia desleal. Por lo tanto, yo cada vez que me dais oportunidad a algún medio de comunicación, apelo a la conciencia de todos los ciudadanos para que nos ayuden en este problema, que no es solo un problema de los profesionales que viven del marisqueo, sino es un problema económico para toda Galicia. Consejera, hay dos casos importantes de furtivismo, uno en nuestra ría de Ferrol, y también en la ría de Oburgo, como nos ven también en Acoruña, gracias a la TDT, pues queríamos aprovechar que seguramente los mariscadores de la ría de Oburgo, bueno, pues algunos de ellos en estos momentos nos estarán viendo, también hay importante trabajo contra el furtivismo, ¿no? Sí, la verdad es que ahí incluso hicimos una mesa de trabajo, la mesa de Oburgo, donde participaron, pues bueno, la Guardia Civil, la Consejería de Sanidad, la Consejería de Economía e Industria a través del Instituto Gallego de Consumo, el Ayuntamiento de Cullaredo, el Ayuntamiento de Oleiros, por desgracia no participó, el Ayuntamiento de La Coruña que denegó participar en esa mesa, y desde allí se elaboraron unas maneras de actuar, en la que se decidió que en lugar de estar de manera constante dos vigilantes o dos guardacostas todos los días, se hicieran operativos en los que participara mucho personal y pudiéramos atacar esto. Realmente en la ría de Oburgo hay un problema social que yo creo que excede mucho las competencias que tenemos desde la Consejería del Mar, y necesitamos entre todos buscarle un problema a ese tema social, donde hay niños incluso en edad escolar que en lugar de estar yendo a los colegios, que es donde tienen que ir, están yendo al furtivismo. Y yo quiero insistir que es lo mismo, y quizás en la ría de Oburgo, con mucha mayor intensidad, es una ría donde hay mucha zona C, sabéis que el producto de zona C...